Hola, ¿qué tal amigos del canal Facilísimo? Gracias por estar aquí el día de hoy, acompañándome en este nuevo video, en el cual les voy a hablar de todo lo que podemos hacer con la cámara de nuestro teléfono celular y la aplicación Google Lens. Así que se trata de un video que no se pueden perder. Lens es un sistema de reconocimiento e identificación visual de Google basado en Machine Learning y Big Data y que utiliza además el motor de búsqueda de Google para mejorar el resultado en el proceso de identificación. Google Lens como aplicación está disponible tanto para dispositivos móviles con sistema operativo Android como para iOS. En Android como aplicación independiente mientras que en iOS viene integrada con la app de Google. Luego de instalar la aplicación, solo hará falta apuntar con la cámara del teléfono y la aplicación automáticamente analizará la imagen y nos brindará diversos resultados de búsqueda y acciones disponibles para ser ejecutadas. Dentro de las opciones que nos ofrece la app podemos encontrar las siguientes. Traducir, texto, buscar, tarea o deberes, compras, lugares o sitios, cena o comidas. Para ver bien a fondo su funcionamiento voy a mostrarles algunas acciones bastante útiles que podemos llevar a cabo con Google Lens y para ello utilizaré algunos elementos que tengo a la mano. Escanear códigos. Empecemos con un código de barras presente en esta caja que tengo aquí. Es una caja Bracket by Tech. Probemos ahora con un código QR presente en esta caja. Y por otro lado, también resulta muy útil por ejemplo para identificar una contraseña Wi-Fi presente en un código QR. Por ejemplo, en el caso de haber olvidado la contraseña de la red a la cual nos encontramos conectados, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Ingresamos a configuración, buscamos la opción de Wi-Fi. Seleccionamos la red a la cual estamos conectados para compartir la contraseña. El código QR que nos va a generar le hacemos una captura de pantalla. La captura la vamos a guardar. Y ahora vamos a ir a la carpeta de documentos. Al administrador. Aquí vamos a seleccionar la imagen sin abrirla para escoger la aplicación con la cual la vamos a abrir. En este caso va a ser con Google Fotos. Y aquí donde está la opción o el icono de Lens, vamos a presionarlo y automáticamente nos va a dar el nombre de la red, la contraseña y el tipo de red. De esa forma hemos averiguado cuál es la contraseña de la red a la cual nos encontramos conectados. Google Lens también nos permite escanear texto presente en una imagen o captura de la cámara para copiar texto, incluso escrito a mano, y pegarlo en otra aplicación del teléfono. Enviarlo a nuestra laptop o PC pero para ello debemos usar la misma cuenta en ambos dispositivos y además utilizar Google Chrome como navegador web. escuchar su pronunciación, escuchar su pronunciación, escuchar su pronunciación, los dispositivos que no hay no hay no hay características 1. Current limiting the system Evo plus 5% 2. Electro-Scattering time 0.1 seconds 3. Bait and reliable 4. Adjustable at will 5. Rensi and assistance 6. Discutable for use Traducir textos 7. Funciona tanto en tiempo real 8. Como también para traducir textos desde una imagen o foto que se encuentre almacenada en la galería del teléfono, pero usando Google Fotos para abrirla, ya que allí también encontraremos el icono de la imagen. También podemos usar Lens en el menú de restaurantes principalmente para reconocer los platos. Lens en el menú de as AGAIN 2. Lens en el menú de restaurantes digamos que se encuentra en la galería del teléfono. 7. Chegamos a la galería del teléfono. 7. Empezar a la galería del teléfono. 7. Nuestra galería del teléfono. 8. En keeping el teléfono. 8. Reducir textos desde una galería del teléfono. 9. Concentrionalmente le doel. Además, podemos explorar e identificar lugares usando la vista de la cámara. También podemos identificar personas, animales y objetos. ¡Gracias! Resolver ecuaciones paso a paso. ¡Gracias! Añadir eventos al calendario. Además de la integración de Lens con Google Chrome para enviar archivos del teléfono al PC y con el calendario, Google Lens también se integra con otras aplicaciones y funciones de Google como por ejemplo el buscador de Google. Como ven Google Lens es una nueva forma de buscar en Google pero haciendo uso principalmente de la cámara de nuestro teléfono. Bueno, y si les gustó este video, ya lo saben, no olviden regalarme un like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en una semana. Les mando un abrazo grande y fuerte a todos y por favor, cuídense mucho. ¡Gracias!